...estado escribiendo a propósito de la idea que se lanzó la cervecería nacional dominicana el otro día vía a la plataforma, premiosoberano.com, la gente puede votar ahí y puede nominar. Esas nominaciones no serán oficiales hasta que lleguen a la asamblea y a acrobarte y entonces ahí uno pueda comparar. Pero me han estado hablando mucho de que la insuperable merece una nominación. La insuperable no ha sido nominada nunca, el premio soberano, y que el 2017 fue el año de la insuperable. ¿Usted está de acuerdo con eso, Carmen? Ella ha trabajado mucho, aunque sus letras no han sido, tú sabes, muy limpias del todo, pero se ha esforzado. Pero la pregunta es, ¿merece una nominación la insuperable? Desde tu punto de vista. Sí, podría ser. ¿Cómo o qué? ¿Cómo o qué? Como revelación del año, tal vez. Pero ella no tiene muchos años. ¿Como revelación del año 2017? No, porque lo que pasa es que la revelación explica que debe ser entre uno a cuatro años de carrera. Y ella es hartita de que era chapa. Desde que ella era chata. Pero es Robert. No, porque yo no sé si tú sabes. Ella no era tan chata. No, no, no. A mí ella no era chata, no, no. En el tanque que no hay problema. No, no, porque chata es mucho. Tú buscas una foto de la insuperable. Yo la vi, ella no era tan chata, ella tenía sus cositas, Robert. No quieras tú venir a inferiorizar la obra. Carla, tú has visto la foto. Sí, yo la vi. Carla. Ella no era chata. Ella no era tan chata. No, no, no. En el tanque que no hay problema. No, 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 no. Sin embargo, tiene un cuerpazo ahí, le queda muy bien. Pero me han dicho, me está diciendo la gente de las redes sociales, que la insuperable merece una nominación. Usted dice que como revelación. Sí, sí, se lo merece. Yo le digo que por el tiempo que ella tiene, de ser nominada, ella entraría más a Artista Urbano del Año. También. Porque no, eso lo tiene que ver con la gente. Por revelación, por su ardua labor que ha hecho en esta 2017. ¿Pero cuál? Sin contar, sin contar el periodo de los cuatro años. Bueno, la verdad que ella está pegada. Ella está pegada. ¿Tú conoces al público? ¿Aló? Buenas, Robert. El presidente, ¿cuál es tu nombre? Ronald, te lo damos, hermano. Ronald, el 2017 es un buen año para la insuperable y merece una nominación. Yo creo que ha sido uno de los mejores años para ella, ya que tiene una cuarta canciona que está muy pegada. Yo creo que deberían nominarla como Artista Urbano. Pero habría que ver qué criterio tiene a Croato, porque también tiene una letra un poquito de subida de tono y con doble sentido. Pero creo que se lo merece. Bueno, mira, yo creo que es muy, muy claro el planteamiento de Ronald. Él decía que si por pegada es, la insuperable tiene los números, porque habría que revisar las letras. Hay un tema de ella que se llama y que me subo arriba. Este tema es muy fuerte. Es más, yo no me voy a ir a la nominación como tú cantando eso. ¡Aló! Ayudate. ¿Perdón? Se merece una nominación. Dice él que ciertamente la insuperable se merece una nominación. Dice Mía Aquino, Mika Aquino, algo así. Carla, explica cuál es la ardua labor que ella ha tenido, por favor. Bueno, señoras, ustedes saben que Toxicro no está sonando. ¿Pero es qué? Y la tiene a ella trabajando y tocando en muchísimas discotecas. Y ahora la vi también en una fotografía por ahí con un boricua, un artista boricua. No recuerdo el nombre, pero está muy bien. A mí me encanta que juguemos. Llamo a una amiguita, tú sabes que no le paro. Este tema está muy fuerte. Está fuerte, sí. Que llamo a una amiguita, que yo no le paro. Que esta noche te toca y que cuando me subo arriba... Carla, yo te quiero ayudar. Déjame cerrar el micrófono, espera. Entonces, si bien es cierto que la insuperable está pegada, sobre todo con ese tema, yo creo que debemos cuidar desde Acroarte que premiamos y que no. Y si vamos a medir a todos de la misma vara. Porque en otras ocasiones, artistas como el alfa y el mayor, que se han pegado más que la insuperable 25 veces, no han sido tomados en cuenta por la calidad, la poca calidad de sus letras. Me lo voy a entender. Entonces, si ellos han pagado ese precio, la insuperable, ese tema está muy fuerte. Aunque a Carla le gusta. Señores, el ritmo es contagioso, pero eso no quiere decir que yo consuma esa música. Y como tú viste, no me las enteras, me las sé por fragmentos. No, 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 no. Me las voy a enterar, tú sabes la parte más sabrosa. Ay, Dios mío. Carla, mira, yo ni voy a tomar llamada ni nada. Yo te voy a ayudar, yo me voy a publicidad, yo voy a poner lo que sea porque tengo que ayudarte. ¡Cándate! No solo de salsa, bachata, merengue, tembou y megavivas vive el hombre. ¿Cómo nunca nos dijeron unas cosas? Buscando sonido con Robert Sánchez.